Bueno, pues nosotros teníamos ganas de hablar, ya en la edición anterior quizás ya apuntábamos a tener una entrevista con un gaitero que fuese de aquí de la comarca, y en fin, pues nosotros te damos las buenas noches, te damos la bienvenida a esta tu casa, que es en este año la edición de Onda Rural FM, y bueno, decir a la gente que estamos hablando con Tirso. Tirso, Tirso Espada, un gaitero sanabres. Tirso Espada, los espadas son muy famosos por aquí, populares, ¿no? Sí, bueno, Cerino Espada y antes su abuelo, Álvaro Espada, perdón, su padre Álvaro Espada, que fueron mi abuelo y mi bisabuelo especialmente, pues fueron muy conocidos como gaiteros de Pedrazales, y luego pues mis tíos, Tarsicio y Modesto, que han seguido con la tradición, y bueno, pues a la siguiente generación estamos haciendo lo que podemos. ¿Tú eres la segunda generación? Yo soy ya cuarta o quinta, según... ¿Cuarta o quinta generación? Cuarta o quinta generación. Cuarta o quinta generación. ¿Y puedes hacer un recopilatario de las anteriores generaciones que han estado? Sí, bueno, pues, bueno, según parece un tatarabuelo mío, que se llamaba José, también tocaba la gaita, pero de eso no estaba muy seguro. ¿Pero José era también sanabres? Sí, 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 todos de aquí, de Pedrazales. ¿Todos de Pedrazales? De Pedrazales, sí, de Pedrazales. Bueno, esto no es seguro, pero bueno, parece, hay indicios que apuntan a que sí, entonces por eso algunos hablan de cuarta o quinta generación. Luego mi bisabuelo Álvaro, que también tocaba la gaita, y fue muy conocido en la zona, en la comarca. Después mi abuelo Ceferino, al que apodaban Albarico, precisamente porque había heredado la fama de su padre. Sí, aprendí a tocar de verlo a él, y luego pues fue muy famoso y muy conocido por la zona. Y después sus hijos, que son mis tíos, mi padre es hermano de ellos, pero a él le gusta la gaita a lo justo, cinco minutos, a los cinco minutos me dice, mira, marcha para otro lado de ensayar y déjame tranquilo. Y aparte, él sabe lo justo para decir, ahí te has equivocado, eso lo has hecho mal. Yo digo, pero ¿cómo es bien? Dice, no, bien no sé, pero eso lo has hecho mal. Vaya, así te corrigen y bueno, pero a ti no te sabe mal, ¿no? Porque lo hacen con el buen propósito de que las cosas salgan perfectas y eso. Así que, como dice el refrán, de casta, ¿le viene al galgo? Sí, bueno, aunque luego la casta le puede venir al galgo, tampoco es, hay que practicar y tiene que gustar, sobre todo. Y bueno, después de mis tíos, pues estoy yo, están mis primos, que son los tres hijos de mi tío Modesto, que también tocan la gaita, e incluso algunos de sus hijos, pues ya también están tocando la gaita también, o sea que, ahora mismo, para lo que parece, pues... ¿Hay alguien de la familia que no sea aficionado a ese instrumento? Bueno, aficionado a aficionado yo creo que son prácticamente todos. Todos son aficionados. A todos les ha gustado. Sí. Ajá. Pues, pues, mi padre y sus hermanos y hermanas, pues, porque lo han vivido en casa desde pequeños, y a mi abuela Mercedes, su madre, pues, también le gustaba mucho, le gustaba mucho cantar, y, pues, pues, sí, va con mi abuelo a muchas romerías, y entonces, pues, yo creo que la música va un poco en la educación o en la sangre de la familia, y entonces a todos más o menos de una forma u otra, pues, nos gusta. Tirso, ¿tú a qué edad empezaste a tocar la gaita? Pues, yo empecé tarde, empecé con unos 19 años. 19 años, eso es empezar tarde, porque hay gente que empieza antes, ¿no? Sí, claro, claro. Por ejemplo, pues, mi pibu Javier empezó mucho antes, yo creo que empezó con 11, con 12 años, pues, porque le gustaba, y su padre, pues, lo metió ahí para tocar. Yo, mi problema de pequeño es que nosotros vivimos en Sevilla, y mis tíos también viven en Sevilla, entonces, cuando venían a casa a tocar, pues, claro, dos gaitas sanabresas, que además tienen un volumen mucho más fuerte que cualquier otra gaita, o que prácticamente las más conocidas, como la gallega, la asturiana, pues, dentro de un piso eso retumba que da gloria. Entonces, yo, pues, cuando era pequeño, llegaban allí mis tíos y se ponían a tocar, pues, a mí me daba entre pánico y horror. Y yo me pregunto, tú, estando en Andalucía, estando en Sevilla, ¿la guitarra, nada? ¿O también? No, 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 no. Yo soy, no, además yo soy un completo analfabeto musical, o sea, prácticamente. Yo toco de oído, ahora, a base de mucho estudiar e investigar, y porque es la mejor forma de aprender y de mejorar, pues, voy a ser un poco de solfeo, pero bueno, solfeo casi, dentro de las notas, un poco por encima, pero no siguiendo una partitura, y... Pues, es una de las preguntas que yo tenía aquí para preguntarte a ti, Tirso, y era esa. ¿Es necesario saber solfeo para tocar la gaita, o se puede tocar tranquilamente de oído? Se puede tocar de oído. ¿Se puede tocar? Sí, perfectamente. Entonces, tienes que saberte de memoria. Tienes que saberte del repertorio. Pero es que aún así, con el solfeo que te permite aprenderte el repertorio es mucho más rápido. Es como cuando tú estás leyendo un libro, y entonces, pues, tú te puedes aprender un libro a base de leerte lo que es mucho más fácil que escuchar a alguien o ponerte una cinta que te lo está repitiendo constantemente. Mucho más fácil tú lo lees, este pasaje que se me atranca lo puedo leer varias veces, lo puedo repetir, lo puedo estudiar. Entonces, el solfeo te permite estudiar mucho más fácil. Los músicos profesionales que tocan canciones, por lo general, muy pocas veces se enfrentan a una partitura en medio de un concierto sin haberse la estudiado antes. O sea, la han trabajado, se la saben, etcétera, etcétera. La tienen por delante porque tienen sus anotaciones, etcétera, etcétera. ¿Empiezas a los 19 años a tocar la gaita? Curiosamente, quizás fue en Sevilla donde tocaste la primera gaita. No, no, fue aquí. ¿Aquí? Sí, sí. Fue aquí, en Vigo. Estamos hablando en Vigo de Sanabria. Sí, en Vigo de Sanabria. Sí, porque, aunque, bueno, mi familia es musical y mi familia es de Pedrazales, yo vivo en Vigo de Sanabria. Ajá. Mi padre casó en Vigo de Sanabria, mi madre de Vigo y, bueno, pues, venimos aquí todos los veranos. Y el caso es que cuando yo tenía, yo ya llevaba unos cuantos años con inquietud de tocar la gaita, pues, sobre todo por dos motivos. El primero, bueno, el más llamativo sería un poco así el boom de la música celta, ¿no? Me recuerdo que fue cuando empezaron a escucharse Celtas Corto, me recuerdo un concierto en el año 92 en la Expo, que yo vivo en Sevilla, y vi allí a Celtas Corto. Entonces, descubrí este tipo de música que estaba empezando a, bueno, y luego ya otro tipo de música, otro grupo, pues, Carlos Núñez, que salió, pues, pues, salió cuatro, cinco años después, prácticamente. Entonces, ya eso fue un boom. Pero yo, pues, en el año ya 92, 93, yo tenía inquietud ya, pues, empezar a tocar la gaita. Y, aparte de eso, fue, a mí se me vino un recuerdo que yo tenía, yo, que tenía de más niño, de, yo nunca vi a mi abuelo conscientemente ver tocar la gaita. Es decir, cuando él dejó de tocar, yo era muy pequeño, entonces no me acuerdo de escucharle a él. Él dejó de tocar porque teníamos problemas de salud, entonces él no se veía ágil como siempre, entonces él ya dejó. Entonces fue cuando tomaron el relevo mis tíos. Pero recuerdo una vez, yo tendría 11 años por ahí, mi abuelo siempre estaba sentado en una silla de plástico en la entrada de casa, pues, claro, veníamos en verano, pues, al fresco y tal, y recuerdo que una vez, el día de la fiesta de Verazales, mi tío, uno de mis tíos, mi tío Modesto, le preparó la gaita y le dijo, venga, papá, toque usted. Entonces, ese hombre que yo veía siempre sentado en una silla allí, pues, un poco así, a mí de repente se me pareció un titán, o sea, se erguió allí y, no sé, se veía que el hombre, pues, recordó sus momentos mozos o de otra época y a mí, a mis ojos cambió completamente, de ser un hombre pequeñito que estaba ahí erguido, pues, casi a medir dos metros y, o sea, se veía mucho más. Se hizo grande cuando empezó a tocar la gaita. Entonces, eso fue una cosa que yo, a mí después me hizo pensar, dije, joder, yo tengo que aprender también, yo tengo que aprender también, por lo menos probarlo. ¿Y por qué ese empeño en saber tocar la gaita? Pues, la verdad es que lo tenía a mano, digo, joder, tengo familia que sabe, pues, qué mejor oportunidad. Lo que pasa es que, y además, pues, un poco por atención familiar y también porque me gustaba. Yo escuchaba, pues, músicos gallegos, Carlos Núñez o Evia, que fueron primero los más conocidos, pero luego hay un montón de gaiteros, José Manuel Budiño, Anso Lorenzo, bueno, muchísimos. Yo he escuchado, me gustaban mucho y yo quería aprender a tocar la gaita y entonces digo, bueno, pues, qué mejor manera de empezar con la mía, que es la gaita sanabresa. Y actualmente, aparte de ti, en tu familia, ¿quién está tocando a la gaita? ¿Quién la toca? Ahora mismo, bueno, tocan mis tíos, mis primos y que tocan activamente y no sé, ya algunos de los hijos de mis primos, ya no sé si, y yo sé que algunos saben tocar, pero ya no sé. ¿Habéis hecho algún concierto juntos? No, 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 no. No, y pues, pues, hemos tocado una vez juntos hace mucho tiempo. Mucho tiempo, pero no os animáis a hacer algún concierto juntos entre la familia, es decir, mira, la familia Colino. Sí, los Colinos, eh, los conozco. Un referente de la familia Colino, que podíais hacerlo, digo, vosotros también, no sé, igual un día os juntáis todos y dicen, mira, es la primera vez que lo hacemos y sería igual algo bonito para recordar y todo. Lo hemos hecho una vez hace unos cuantos años, en la fiesta de pedazales, pues, tocamos juntos los seis, mis dos tíos y mis tres primos y yo, tocamos juntos en la procesión y tal. Y lo que pasa es que yo soy, como yo he aprendido un poco escuchándolo a ellos, pero he aprendido también por mi cuenta. Entonces yo, en ese sentido, soy un poco como un verso libre. Yo tengo un poco mi estilo propio, entonces tendría que adaptarme a su forma de tocar. Y eso cuesta, eso hay que ensayarlo, no sale así como así. Entonces, pues, y luego tampoco hay mucha oportunidad, porque ellos cuando tocan, es aquí en verano, yo vengo a lo mejor dos semanas o diez días cuando hay oportunidad, pues, entonces, pues, si no surge, pero vamos, porque no ha surgido naturalmente. ¿El gaitero nace o se nace? ¿Nace o se hace? Sí. Cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de las dos cosas, en tu caso, ¿no? Porque... Yo creo que en cualquier caso. En cualquier caso. Sí. Yo conozco gente que ha nacido en Albacete y que tocan la gaita gallega. Estupendamente. Estupendamente. Y es porque les ha gustado. Esa gente no ha nacido, o sea, bueno, o han nacido y se han encontrado con ese gusto, esa vocación y la han seguido. ¿La gaita que tú tocas? Yo tengo varias gaitas. ¿Tienes varias gaitas? Sí. Yo tengo una que hizo mi tío, mi tío Tarsicio, que fue con la que empecé a tocar. Que es una gaita que es copia de la que ellos utilizan, que son gaitas muy antiguas, que tienen, en algunos casos, tienen 80, 90 años. Que ellos han heredado de otros gaiteros de la zona, pues que cuando dejaron de tocar, pues se las vendieron, o se las arreglaron. O mi tío Modesto, que toca la gaita de mi abuelo, de su padre. Entonces mi tío, para cuando yo empecé a tocar y a ensayar, pues él en esa época hacía gaitas. Y entonces mi padre le encargó una. Una para mí, ¿no? Sí, una para mi hijo. Una para Tirso. Una para Tirso. Entonces empecé con esa, pero luego con el tiempo uno va desarrollando inquietudes. Y bueno, pues me puse en contacto con un artesano de ferreras de abajo, que es Liovegildo Santa María. Y entonces pues con él trabajamos así un poco en común. Entonces él hizo una especie de adaptación del modelo de nuestra gaita, de la gaita de Pedrazales. Un poco adaptado, intentando adaptarlo a tiempos modernos. Que fue una gaita un poco más fácil de tocar, que tuviera un sonido, en vez de tanto volumen, un sonido más bonito que empastara mejor con otros instrumentos. En este caso con otras percusiones, etc. Y ahora es con la que más toco. ¿Cuánto pesa una gaita, más o menos? Depende. Depende. O sea, que pueden haber gaitas de 3 kilos, que digo yo. Hombre, tanto como 3 kilos no, pero... Pero bueno. Kilo y medio, 2 kilos. Kilo y medio, 2 kilos. El folle se refiere a la bolsa, a la bolsa de cuero que acumula el aire. Es con lo que... Bueno, pues con lo que el gaitero no tiene por qué estar soplando constantemente para que salga un sonido constante. Ajá. Una gaita, para el que no lo conozca, pues tiene... Básicamente tiene dos tubos melódicos. Uno que es el punteiro, que es, por decirlo así, como la flauta. Como una flauta. Sí, que es como el que tiene una flauta, una luna, una luna, una goe. Ajá. Ese que tiene los agujeros en el que tú haces la melodía. Pero tiene otro tubo melódico, que es el largo este que va a la espalda, que es el roncón. El roncón, el famoso roncón. Efectivamente. Yo, mira, yo soy un desconocido en la materia, pero ¿es fundamental el roncón en la gaita sanabresa? ¿Habría alguna manera de mitigar un poco ese sonido? No. 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 Es que... No, pues el... Es que la belleza de una gaita... Sí. Eh, precisamente es el hecho de que el roncón emite ese sonido pedal que se dice, que es una nota continua, que por lo general, en el caso de la gaita sanabresa, es la tónica, es la nota principal de la escala, en una octava, es decir, mucho más grave que el punteiro. Pero claro, eso lo que hace es crear una armonía entre toda la escala, la melodía, con esa nota del roncón. Eh, ¿qué pasa? Que para lo malo de las gaitas, no tanto de las gaitas sanabresas como de las gaitas antiguas, puedo decirlo así, es que cuesta mucho afinarlas bien. O sea, que suene bien, cuesta mucho. Son muchas horas de trabajo, de pelearte con los payones, afinándolos, abriéndolos un poco, para que lleve más aire, para que lleve menos aire, para que dé bien la nota. Eh, y lo mismo con las payetas. La payeta, el payón es, eh, la lengüeta que hace vibrar el aire para que salga el sonido del roncón, y la payeta es lo mismo, es una lengüeta, eh, de caña, que hace vibrar el aire para que salga el sonido del punteiro. Entonces... Una vez, uno empieza a tocar la gaita, a Tirso, eh, ya puedes tocar las canciones que quieras. O sea, no hay ya ningún problema para tocar y atreverse a tocar cualquier tipo de canción. Eh, bueno, depende del tipo de gaita que tú estés tocando, ¿vale? Porque en el caso de la gaita sanabresa, la gaita sanabresa tiene una escala que es no temperada. No temperada quiere decir que no está exactamente afinada como los instrumentos convencionales y modernos que todos conocemos, que todos tocan la misma escala esta de dos remifasos, las y dos, con tres o cuatro bemoles y sostenido G por ahí por medio. Entonces, en la escala sanabresa hay algunas notas que, por decirlo así, están entre medio, ¿vale? Lo bueno que decir que esté desafinada, ¿vale? Porque esa escala lo que hace es que luego todas esas notas estén en consonancia y armónico con el sonido del roncón. Entonces, cuando una gaita sanabresa o una gaita antigua, que eso también pasaba con gaitas gallegas y gaitas asturinas antiguas, está bien afinada consigo misma, es decir, la galleta está... se utiliza una buena galleta que da bien las notas y lo mismo con el roncón, la melodía con el roncón... la melodía que tú tocas con el roncón hace una armonía muy bonita, muy buena. Cosa que no pasa con, por ejemplo, las gaitas modernas gallegas, que están temperadas y hechas para tocar con otros instrumentos, acordeón o boe o dos gaitas con voces diferentes para hacer armonía. Entonces, ahí han tenido que desajustar la escala antigua, que eso es lo que es temperar una escala, sino desajustar convenientemente para poder tocar todos juntos. Pero, ¿eso qué hace? Que hay algunas notas que al tocarse, por ejemplo, creo que es, no sé si en una escala de do, el mi y el sol, hace que con el roncón, ahí el oído percibe que hay como una cierta cacofonía, como una cierta disociación de sonido que no es bonito. Hay un gaitero gallego que se llama Pablo Carpintero, que lo explica muy bien, dice las gaitas modernas son muy buenas para tocar varias juntas. Y las gaitas antiguas, en este caso sería sanabresa una de ellas, son muy buenas para hacer la melodía. Una gaita o sanabresa antigua, o que tenga su escala sanabresa sola, sus melodías, suenan y si están bien afinadas, suenan muy bien. ¿Y cuánto tiempo, más o menos, tiempo medio, tardáis en templar una gaita? Pues a mí, hasta hace no demasiado tiempo, me pasaba que me podía tirar perfectamente una hora, hasta que esto empezaba a templar bien. También influye mucho donde esté, la temperatura, por ejemplo, los cambios de humedad, la madera que comentábamos antes, tú me preguntabas cuál es la mejor madera para una gaita, prácticamente para un instrumento de viento se podría decir, las mejores maderas son aquellas que son más densas porque son más estables. Entonces, como son más estables, se ven menos afectados por los cambios de temperatura y de humedad, con lo cual, los tubos melódicos, las variaciones de tamaño que tienen son mínimas. En este caso, hay maderas que son, por ejemplo, el granadillo, el ébano o el cocobolo, que son, por general, maderas preciosas, que se llaman, y son maderas tropicales, que son muy utilizadas para instrumentos musicales de viento, precisamente por eso son muy densas y son muy estables. Entonces, entre los cambios de temperatura y humedad, son más estables y entonces es más fácil afinar. De hecho, la mía que tengo yo ahora es de granadillo, que era un capricho que tenía de tenerla y se nota, se nota. ¿Cuántas gaitas tienes tú? Pues ahora mismo tengo tres. ¿Tres? ¿Y por qué tres? ¿Y no dos o cuatro o seis? Bueno, la tercera me la entregaron ayer, entonces pues casi no cuenta porque todavía tengo que pelearme con ella. Tengo la que hizo mi tío, esta que te he comentado antes, esta de granadillo que me hizo Luis Vigil de Santa María, de Federal de Abajo, es un gran artesano y además un tipo que se construyó un pequeño órgano en el salón de su casa, es un fuera de serie y bueno, esto de tener gaitas diferentes es como los guitarristas, a la gente le gusta la guitarra, casi no pueden comprar guitarras porque todas tienen un timbre diferente, una sensación diferente, entonces pues yo esta última que he comprado me la ha hecho un artesano gallego, Pablo Carpintero, que he mencionado antes, replicando la gaita antigua nuestra y yo iba buscando unas cosas un poco diferentes para probar, para ver. Eh, Tirso, ¿qué condiciones físicas tiene que tener un gaitero para tocar bien la gaita, para estar en plena armonía con la gaita? Sí, bueno, yo siempre digo que hay que estar en forma no solamente para respirar y poder aguantar, de hecho yo he visto un vídeo de Carlos Núñez haciendo ejercicios de pilates y de respiración, Sí, claro, pero hay que tener en cuenta que este hombre, pues a lo mejor todos los días, cuando está dirigida, se pega prácticamente todos los días, o días sí, días no, un concierto de tres horas, en el que está tocando gaita y flauta, pero es que los ensayos previos antes de ese concierto son de, a lo mejor una hora, o sea que ese tío puede tocar perfectamente cuatro o cinco horas al día sin parar, entonces claro. ¿Y tú cuántas horas te has pegado sin parar, no? Lo máximo, o no, ni lo has medido, has dicho, yo toco una, toco otra. No, yo como mucho toco dos horas y media. ¿Dos horas y media tocando? Sí, claro, porque es el tiempo que ahora actualmente puedo sacar para ensayar, las cosas del trabajo, los niños, no te dejan más tiempo, entonces uno busca los huecos, se busca un sitio donde ensayar, porque en casa es imposible, y entonces pues ahí aprovecha para eso. ¿Tú crees, Tirso, que un gaitero se puede ganar la vida en estos tiempos? Es muy difícil, hay muy pocos gaiteros que se ganen la vida. Pues por eso que como hay tan pocos, pues igual tienen más demanda. Sí, pero bueno, en el sector de la gaita sanabresa, parece que no, pero hay mucha gente también que toca, porque yo puedo hablar mucho de la gente de la escuela de Pedrazales, pero por ejemplo están toda la escuela de folclore de Puebla, y hay mucha gente que sabe tocar, los colinos que tú has mencionado, que han salido de ahí, de las escuelas de folclore de Zamora, luego en la parte de Aliste también hay mucha gente que toca, que sabe tocar. El que se mete a aprender gaita o gaita sanabresa por dinero, creo que ha ahorrado la vocación en el tiro. Tú dices que hay escuelas de gaita. ¿A estas escuelas qué tipo de gente concurre? ¿Chicos, chicas, de qué edades? Hay de todo. ¿De todo? ¿Chicas también tocando gaita? Chicas también, sí, sí, claro, claro. Bueno, aquí en Zamora funcionan lo que se conocen como las escuelas de folclore, que dependen del consorcio de fomento musical de Zamora, que está dirigido por Pablo Madrid. Bueno, estas escuelas las fundaron junto con Alberto Jambrina, que es uno de los más conocidos, porque fue miembro fundador de Abas Verdes y tal. Entonces, pues, tienen varias sedes en las que intentan enseñar los instrumentos típicos de esa zona y luego en Zamora, pues, tienen gaita sanabresa, gaita lestana, dulzaina, etcétera, etcétera. Y va todo tipo de gente, jóvenes, chicos, chicas, jubilados, que quieren aprovechar el tiempo para tocar, de todo tipo, hay de todo tipo. ¿Hay algún niño prodigio que por la juventud de su edad sepas, ostras, este llegará a algo el día de mañana tocando a la gaita? Yo no lo sé, pero estoy convencido de que la gaita. Bueno, a mí, cuando yo quise hacerle esta charla, esta entrevista a Tirso, bueno, yo estuve viendo alguna cosita que tú tienes por las redes sociales, por ejemplo, en el YouTube has creado lo que se llama, no sé, un canal, has creado algo para que la gente empiece a tocar la gaita, haces unas lecciones, unas clases, ¿verdad? Sí. De gaita sanabresa. Sí. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Pues, pensé, es una inquietud que tenía de hace tiempo, a mí, aunque no trabajo en la enseñanza, me gusta mucho dar clases, en el trabajo de vez en cuando damos algún curso por ahí, entonces es una cosa que creo que no se me da mal y me gusta, y siempre había tenido la vocación, siempre he tenido la creencia de que para conservar un instrumento, en este caso, o un patrimonio cultural, lo principal es amarlo, y para amarlo hay que conocerlo, entonces para conocerlo tienes que darlo a conocer, y tienes que facilitar que la gente lo pueda conocer y lo pueda aprender, es decir, alguien puede decir, yo tengo mucho interés en tocar la gaita sanabresa, pero si se pone a buscar recursos en la red ahora mismo, pues, bueno, ahora porque en este año están empezando a funcionar online, con el tema de la pandemia, estas escuelas que hemos comentado, pero hasta este momento no había prácticamente nada. Entonces, yo ya tenía el canal desde hace mucho tiempo, en el que subía solamente vídeos de música y de encuentros de gaiteros y tal, y un poco antes de la pandemia, que la verdad es que me fastidió un poco los planes, pues, me entró la idea de darle, retomarlo y, pues, poner un poco más de música, actualizarlo e ir viendo qué es lo que surgía, y también, pues, tenía en mente hacer una serie de vídeos dedicados a aprender a tocar la gaita sanabresa, pensando en cómo aprendí yo y cómo pienso que hubiera sido, o sería conveniente que la gente empezara de una manera autodidacta, no con un profesor, pero con un profesor, pues, no tiene nada que ver, es diferente, pero sí de una manera autodidacta, que alguien en su casa, pues, pueda coger una flauta dulce que te puede servir perfectamente y poder empezar a aprender repertorio sencillo, porque a veces es difícil, una canción puede parecer sencilla y no lo es, pues, que alguien más o menos te pueda explicar qué repertorio es el más sencillo con el que puedes empezar, a memorizarlo, a aprenderlo, a reproducirlo para aprender de oído y a partir de ahí ya, pues, que alguien pueda decidir si le gusta o no le gusta, si sigue adelante o no. ¿Sabes qué repercusión tienen tus vídeos de YouTube? ¿Sabes si tienes muchos seguidores? No, no, tengo pocos, creo que tengo 174 o 175. ¿Son todos de aquí, de España, o tienes alguno de fuera? No, hay gente, hay alguno de fuera, son todos de Sudamérica. ¿A la gente sudamericana le gusta la gaita sanabresa también? Bueno, yo creo que a los emigrantes, a los hijos emigrantes de Sanabria que están por allí, creo que alguno ha picado. Ha picado, bueno. No, tengo un poco de suscriptores, la verdad, no lo hago por el tema de suscriptores, aunque bueno, siempre da gusto ver que te ha sumado uno o dos más. Y de media así los vídeos, pues, tiene una reproducción, en las dos primeras semanas, que es cuando lo miro, pues, 250, 300 reproducciones. Oye, no está mal, no está mal, no está mal, hombre, hay que ser un poco humilde, eh. No, 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 no está, yo me contento, yo cuando pasan de los 200 digo, bueno, ya está, ya me doy por satisfecho. Hombre, claro que sí, claro que sí. Y tengo algunos vídeos antiguos, pero claro, estamos hablando de vídeos que tienen 10 años, en el que hay mucha música, hay mucha gaita, hay muchos, pues, son los encuentros de... Aún un resumen de encuentros de Vega del Castillo, un encuentro que se hacía de gaiteros, que la verdad es que estaba muy bien, y pues algunos de esos se han llegado a 3.000 reproducciones, o así, pero claro, estamos hablando de vídeos que llevan 10 años funcionando, que la gente los enlaza, etcétera, entonces, pues, pues, bueno. ¿Por qué lección vas ahora? Creo, tengo en cocina la quinta, que la tengo... La quinta lección. Sí, la tengo que publicar, la tengo subida, y dije, luego allí en el pueblo la subo y tal, pero me parece que va a ser cuando vuelva, cuando la publique. Y cuesta mucho trabajo editar un vídeo, una lección de las tuyas, sí, mucho trabajo, mucho tiempo. Sí, sí, cuesta sobre todo, hay que intentar planearlo muy bien, porque planearlo muy bien y planificarlo te ahorra lo más complicado que son las olas de grabación. Yo, grabar a alguien tocando la gaita, pues, en tu casa no lo puedes hacer. Yo me he buscado para ensayar y ya aprovecho para grabar un local de ensayo, que se tira por horas, entonces, pues, voy allí y cuando pienso, hoy voy a grabar... Venga, hoy voy a ensayar un poco y luego aprovecho para grabar alguna lección. Pues ya tengo que tener en mente las lecciones que voy a grabar, los instrumentos, las tengo que ensayar antes, porque si no siempre hay algún fallo, no suena como yo quiero, no me gusta. De hecho, algún vídeo lo he tenido que grabar tres veces y decir, no, ha salido mal, otra vez. ¿Lo sueles a grabar en tu casa, en Sevilla, o también aquí, en Vigo de San Antonio? Aquí me gustaría grabar, pero luego es imposible, porque uno viene de días de vacaciones y, pues, es complicado. Porque en un piso, tocar la gaita, hay vecinos y los vecinos dirán, bueno, a mí me encanta que a ti te guste tocar la gaita, pero es como... Y yo los entendería perfectamente, yo, de hecho, en mi casa, yo en el piso no toco. No tocas la gaita. No, no, como te he explicado, yo me he buscado un local de ensayo y es donde ensayo, donde toco y donde aprovecho para grabar. Y es eso, es importante planificarlo para, porque lo que más te fastidia es grabar algo y luego, cuando estás editando, ver que no funciona. Que no ha funcionado. Entonces, eso hay que planificarlo antes. Y luego ya el tiempo de edición, pues, ya es echarle un rato, diez minutos a la hora, acordarte, ir apuntando ideas de lo que querías hacer, porque, claro, no tiene uno... Luego, mejor, cada vídeo, pues, me cuesta dos horas, tres horas editarlo. Pero en general son vídeos sencillos, porque hablo un poco y luego, pues, ya traca un poco de gaita. Pero ha habido algún otro que he hecho más complicado y, sobre todo, uno que hice explicando las cargas de la gaita sanabresa y ese me llevó muchísimo tiempo por todo el tema de edición. Llevamos casi media hora de charla, de conversación. ¿Te parece, Tirso, si obsequiamos a los amigos de la radio con algún tema que nos puedas tú interpretar aquí en la radio? Venga, pues, vamos a ello. Bueno, pues, venga, vamos a subir aquí el volumen de la música de fondo y vamos a ver si podemos aproximarle a Tirso el micrófono que tenemos preparado para que nos interprete una pieza musical aquí en vivo y en directo. Tirso, espada. Tirso, espada. Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo que nos has interpretado, Tirso, ¿cómo lo podíamos denominar? Bueno, es una canción que se llama... Ay, se me ha ido, ahora mismo se me ha ido... La estaba tocando, estaba pensando el nombre y se me ha ido completamente. No estabas allí, no estabas. No estabas allí, no estabas. Por lo general, el nombre de las canciones suele ser o bien la primera línea de la primera estrofa o la primera línea de la segunda estrofa, como la gente conoce las canciones. ¿Qué es lo que a ti te gusta más tocar? ¿Corridos? ¿Rondas? A mí me gustan más tocar las canciones. Las canciones. Sí, canciones, sí. Los corridos y las jotas están muy bien, me gustan porque cuando sigue el ritmo funciona y tal y está muy bien. Pero a mí lo que más me gustan son las canciones porque al fin y al cabo uno, cuando toca un instrumento o el que sea, lo que le gusta es intentar transmitir. Y a mí es más fácil y me gusta más, pues, pienso en las canciones, que por lo general son canciones de amor, de desamores o romances y tal. Entonces, pues, a mí me gusta más el intentar transmitir y que la gente, pues, llegue a sentir algo con esas canciones y, no sé, me gustan, me gustan más. Entonces, lo que tú nos has interpretado era una canción, lleva su letra, entonces. Sí. Claro, lleva su letra. No, pero no me la preguntes porque no me la sé. No, te preguntaba si alguna vez has interpretado alguna canción y con alguien cantando a tu lado. Sí, sí, claro. Sí, muchas veces. Sí, unas cuantas veces. No voy a decir muchas veces, pero sí unas cuantas. Hace mucho tiempo tocaba más en Vigo, porque era cuando venía más tiempo de vacaciones. Venía tres semanas, un mes, venía con la gaita, la sacaba cada dos por tres. Ya los amigos estaban un poco hartos y tal, y que aprovecho para saludarles. Y, bueno, pues, siempre había alguien del pueblo, hombre, pues, acércate y vamos a la bar de Vázquez o a la tabena de Shanghai, cuando todavía estaba. Y aprovechábamos para cantar. Toca esta, toca la otra y tal. Y está muy bien, la verdad es que me gusta, ¿no? Luego tiene su intrínculis, porque, claro, uno intenta tocar solo y entonces se acostumbra a un ritmo. Aunque yo no toco con claqueta, con un metrónomo, pero, bueno, intenta seguir un ritmo. Pero luego la gente cuando canta, como lo hace expresando, eso no lo sigue. Entonces tú tienes que intentar seguir su voz y su ritmo para que vaya al unísono. Él no te va a seguir él a ti. Él está, una persona del pueblo que está cantando, que se está explayando, pues tú tienes que intentar seguirle a él. Ah, claro, claro. La gente del pueblo va a su ritmo y tú intentas, pues, acondicionar el sonido de la gaita a la canción que están cantando. Claro, tú tienes que hacer que tu canción, tu melodía, siga lo que él canta. Siga lo que él canta. O ella canta. Y a mí, Tirso, perdóname, ¿eh? A mí, Tirso, que todas las canciones de la gaita, Sanabresa, todas me parecen que empiezan igual y luego ya te parecen que todas, bueno, son iguales, ¿no? Bueno, eso puede... Estaré equivocado seguramente, ¿no? Pero... Hombre, puede ser, primero por un motivo, yo siempre las empiezo igual porque todos los gaiteros, o casi todos los gaiteros, tienen un toque característico para empezar a tocar. Yo, por ejemplo, ahora cuando he empezado, pues... Ese era un toque que utilizaba mi abuelo cuando empezaba a tocar. Ah, siempre el gaitero siempre empieza con... las primeras notas son siempre similares o idénticas, ¿no? Por lo general, el gaitero tradicional siempre tiene uno, dos o como mucho tres variantes, pero son tres variantes de ese inicio, de esa introducción, por decirlo así, del toque. Que tiene una razón de ser. Por lo general son como escalas o florituras o floreos, que también floreos se le dicen en asturiano, que son súper complicados, son casi tres minutos de comienzo de canción. En los que tú pasas por las notas, entonces si hay alguna que no está afinada convenientemente, eh, cuidado aquí. Entonces, mi abuelo separaba, había dos notas en las que separaba, yo, bueno, lo hacía al principio lo hacía igual, repitiendo como un papagayo, bueno, mi abuelo y mi estío. Y ahora entiendo, claro, que son las que tienen que afinar sí o sí con el roncón, por eso te decía que afinar bien con el roncón es lo fundamental para que suene bonito, suene bien. A ver, Tirso, mira, un gaitero toca la gaita, canta y toca la gaita, toca la gaita, canta tocando la gaita y también baila. ¿Lo has visto esto alguna vez? Eh, he visto, eh, tocar y cantar a la vez. ¿Y bailar, no? Bailar no lo he visto. Bueno, pues nosotros tuvimos la ocasión de verlo allá en Rábano de Sanabria, cuando es la fiesta de la alcubilla. Sí. Pues nos sorprendió, porque estaba el gaitero, estaba tocando, estaba cantando, porque sabes que los gaiteros tocan y también cantan. Sí, sí, sí. Pero ya el que se pongan a bailar con la gente tocando la gaita, aquello ya me pareció un fuera de serie, este gaitero. Y de hecho tenía que serlo, no sé quién sería, pero seguro que lo era, pero no, yo nunca... Me dijeron que no era de Sanabria, eh, me dijeron que no era de Sanabria, no me acuerdo de qué parte de Zamora era, pero... No sé, no, lo desconozco, vamos, no lo había escuchado nunca. Sí sé que antiguamente, algunos gaiteros, por ejemplo, Julio Prada de Ungilde, pues él tocaba y también cantaba, no cantaba toda la canción, pero sí, cantaba parte de la canción. Pero parte de la canción la cantaba él. La cantaba también. A ver, yo lo que has hablado antes de Evia, ¿a ti Evia qué te parece? ¿Un transgresor? ¿Un innovador? Uf, es que a mí... Evia en su momento estuvo bien, fue innovador, lo que pasa es que yo, bueno, a mí después la música asturiana, la gaita asturiana, no me ha llamado tanto la atención. No. No. Yo he tenido más, bueno, no tanto Carlos Núñez, que es el otro más conocido, pero sí Anxo Lorenzo, que, bueno, que como te comentaba antes, es el gaitero que toca la introducción del programa, esta introducción del Espíritu 986. Se llama La sombra del lobo. La sombra del lobo, efectivamente, y pues Anxo Lorenzo, si me parece, es un gaitero fuera de serie, porque hace unas cosas con los dedos que son impensables. O su primo, José Manuel Budiño, también es un gran gaitero de los comerciales conocidos dentro del mundo. Y luego hay algunos otros. A mí me tira más los gaiteros gallegos, pero no la música gallega, sino cómo tocan, el estilo que tienen que tocar, algunos gaiteros gallegos. Si me hago los asturianos, tienen una forma de tocar, tienen una digitación que se llama cerrada. Están muy centrados o más centrados los que yo conozco, ¿vale? Hablo desde mi conocimiento personal en temas tradicionales, más tradicionales. Hay alguno como Suaku Amieva, que es un gaitero asturiano, que ha tocado aquí en San Martín, ha ido un par de veces a las fiestas a tocar, y él sí es un poco más innovador, más transgresor, durante más continuidad del tiempo. Pero ya te digo, yo sigo más el mundo de los gaiteros gallegos, más que de la gaita gallega, de la música gallega, lo sigo más. Creo que hacen, desde mi punto de vista, cosas más interesantes. Estamos con Tirso Espada, gaitero de aquí de Vico y de Sanabria, de una gran tradición musical familiar, y yo te quería preguntar, si yo a ti te diese ahora tocar una gaita asturiana o gallega, ¿la sabrías tocar? ¿Una gaita gallega? Sí. La gallega sí, la asturiana no. La asturiana me costaría un poco. La asturiana tiene un problema, que tiene una digitación que se llama cerrada, o se llama digitación cerrada. La digitación cerrada, que también la gaita gallega, también las antiguas y también las modernas también pueden tener digitación cerrada. Por ejemplo, la gaita sanabresa, la digitación, la digitación es la forma en la que tú tienes que poner los dedos para ir dándole distintas notas. Pues en la gaita asturiana hay un momento en el que tú tienes que volver a cerrar dedos que ya han levantado y dejar, pues eso, agujeros levantados por medio. Entonces, claro, eso es prácticamente, son muchas horas de entrenamiento y de práctica para acostumbrarte. Tengo amigos que saben tocar la gaita gallega, la gaita asturiana, la irlandesa, bueno, saben prácticamente, se desconocen prácticamente todo. Yo empecé un poco así, porque empecé en la universidad, pues tuvimos un grupillo de música folk, que hicimos algunos conciertos y yo tocaba, pues la gaita sanabresa no, porque no podía tocar, bueno, la tocaba solamente con percusión, pero tocaba de vez en cuando la gaita gallega y también algunas flotas irlandesas y tal. Lo que pasa es que llegó un punto en que dije, mira, esto es ser aprendiz de mucho o maestro de nada. Y como a mí realmente lo que me llenaba era esto, era lo mío, lo de sanabria, pues dije, bueno, pues esto lo vamos a dejar a un lado, lo tenemos como hobby, cuando me apetezca lo retomo o lo pruebo, pero lo que me quiero centrar es en esto. Entonces, una gaita gallega en ese sentido es fácil, entre comillas, de tocar, vamos a entenderlo de fácil, porque al fin y al cabo es levantar los dedos. Entonces, si tú sabes tocar una sanabresa, ya es acostumbrarte a la digitación, a las notas que tiene la gaita gallega, pero se puede tocar perfectamente. Se puede tocar perfectamente. A ver, ¿a ti qué te gusta más tocar? ¿La gaita sola? ¿La gaita con acompañamiento de pandereta? ¿La gaita con acompañamiento de tamboril? ¿O incluso, no sé si alguien lo ha probado, gaita y acordeón? La gaita y acordeón, hay 20.000 grupos folclóricos gallegos que lo hacen. A mí me gusta tocar gaita con, pues te puedes sorprender, me gusta con tamboril, porque es lo tradicional, pero lo que más me llama la atención, y de hecho el último vídeo que subí en YouTube era sobre eso, es tocar la gaita con batería. ¿Con batería? Sí, con percusión de batería. No es una idea mía, evidentemente, porque no soy ningún lumbrero. Yo lo vi a un grupo americano, se llamaba, bueno, ya se disolvió, se llamaba Nae Regrets, entonces eran básicamente un gaitero y un baterista, un gaitero escoceso en ese sentido y un baterista. Entonces pues tocaban batería, tocaban ritmos de rock acoplados a las canciones de gaita escocesa, y yo lo escuché y dije, joder, esto es que suena bien. ¿Tú te imaginas Tirso, Tirso tocando la gaita y un amiguete tuyo que toque la batería y tocar el mandil de Karolín? Sí, sí, claro. ¿Eh? ¿Sí? ¿Tú te lo imaginas? ¿Lo podías hacer? ¿Tienes algún amiguete que toque la batería y que pueda venir a escaparse alguna vez por aquí? No tengo ningún amiguete, yo ahora lo que hago para ensayar estos sonidos es que tengo el móvil, el teléfono. Hay aplicaciones en las que tú te puedes descargar loops, que se dice en inglés, bucles de batería. Bases de batería. Bases de batería. Efectivamente. Y entonces tú lo pones en un amplificador y tú... Efectivamente. Tú buscas uno que sea del ritmo que tú estás buscando, por ejemplo, el mandil de Karolín, que es uno agarrado, pues sería un 4x4, que es el 99% de la música comercial, incluido el rock and roll y todas las demás que ahora mismo se escuchan. O sea que... Esas hay 20.000. Claro. Entonces, pues ya es buscar una percusión, una batería, un acompañamiento que te guste. ¿Y a mí qué me gustaría ver eso? Me gustaría ver eso, si puede ser en Vigo, no sé, cuando se pueda, que Tirso prepare una base musical de batería y que toque la gaita Tirso con el fondo de la batería con el mandil de Karolina. Yo creo que la gente lo bailaría igual con más fuerza, ¿no? ¿No te parece? Si no hay problema, yo me la apunto y me la apunto o para el año que viene o para un vídeo que suba durante el año. Asignatura pendiente. Eso sin problema. Si lo subes tú a algún vídeo, te prometo que yo intentaré, en la medida posible, ponerlo en las emisiones que yo haga. No, pero tienes que bailarlo. Ya lo de bailar ya, lo de bailar ya, hay amigo, hay amigo. Ahí tienes que buscar a alguien, una moza o un mozo, según sea, para bailarlo. Tirso, decíamos que tus referentes musicales son gente de tu familia, ¿no? Bueno, Juan Barrio, ¿te parece un buen referente para ti? Sí, sí, claro. Hemos hablado de Juan Barrio, o sea, de Albarico, de Julio Prada y, por supuesto, de tu familia, los gaiteros de Pedrazales. Que son, supongo que los primeros referentes, porque son de los que primero mamaste tú el tema de la gaita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, es que el estilo que tienen ellos de tocar, a mí es el que más me gusta. O sea, yo no lo sigo exactamente porque prefiero seguirlo un poco a mi estilo, pero sin duda es el que más me gusta. Sin desmerecer los demás, está Juan Barrio, el tigreterín de Pedralba, que le llamaban, pues que era muy buen gaitero y que fue al hombre al que mi abuelo, Ceferino, le compró la gaita. Y también estaba, por ejemplo, Juan Preto Chimeno, que era un gaitero de Reynol de Castilla. Él era español, pero pasó toda su vida en Portugal. Entonces, para los gaiteros de Portugal, de Tassos Montes, es un auténtico referente. Y también hay grabaciones suyas, tocaba también muy bien, también me gustaba mucho. El tifrancisco, de La Carballeda. El tifrancisco, sí. Que también, la verdad es que yo, es una apreciación personal, pero después de mi abuelo, he escuchado grabaciones de mi abuelo, aunque no lo escuché en vida, pero sí he escuchado grabaciones. Y mi abuelo tocaba, perdón que lo diga, me sonaba un poco mal, porque era mi abuelo, pero tocaba como Dios. O sea, es que tocaba, para mí me parece que era una maravilla. Y el tifrancisco, al que sí llegue a escuchar en vida, tendría pues 88 años por ahí, tocaba todavía muy bien. Pero en grabaciones suyas es que tocaba, también tocaba muy bien, era muy buen gaitero. Era un señor que, una grabación que tiene, que está editada por el Consorcio de Fomento Musical, en el que cuenta un poco también de su vida. Son canciones, sigue contando su vida. Él lo dice así, dice, yo si pudiera todos los días levantarme, trabajar y después tocar un rato la gaita, ya sería frío. Entonces, con esa pasión es que llegas a cualquier parte, o sea... Vemos que eres un enamoradísimo de la gaita, que te gusta tocar la gaita, que tu familia, pues, viene todo de tradición. Y, ¿tú crees que con esto de la despoblación, la gaita algún día, la gaita sanabresa, morirá? Yo espero que no. ¿Tú esperas que no? Yo espero que no. Y, de hecho, yo lo que hago en parte es poner mi pequeño granito de arena... Tu granito de arena en las redes sociales para evitarlo. Efectivamente. Como he dicho antes, yo pienso que para evitar que, no solamente los instrumentos, sino cualquier tipo de patrimonio cultural, de los que están ahora en peligro precisamente por la despoblación, la muerte de esta cultura rural y tradicional, que ya está muerta realmente, si nos paramos a pensarlo, porque el modo de vida que lo sustentaba ya no existe. Ya nadie trabaja el campo como se trabajaba antes. Es imposible. Pero lo que se pueda salvar, yo creo que depende de que la gente lo conozca. Y al conocerlo es como se puede amar, como se puede querer algo. Y cuando tú quieres algo, haces lo posible porque no desaparece. Entonces, en este caso, a mí lo que más me toca es el tema de la música de la gaita, que puede ser muy llamativo, pero, por ejemplo, también está Avisparra, aquí en San Martín o en Vigo, en otros pueblos, pues se sigue haciendo la maja de centeno y se reúne medio pueblo y hacen la maja. Siembran un campo de centeno y solamente para eso, para la contradicción. Y es de gente que lo vive con pasión. Entonces, ¿tú te imaginas estar tocando toda la vida la gaita, igual que hicieron tus antipasados? Sí, puedo, sí, claro. Eso sin problema. Es una cosa que, como tienes tanta afición, es una cosa que no te cansa, supongo. No, bueno, he tenido algún momento de parón. ¿Pero obligado o porque has dicho, mira, voy a desconectar un poco, voy a descansar? Bueno, medio obligado, medio porque el cuerpo tampoco te lo pide. Es como todo. Tú puedes tener una pasión ahí y llega un momento en el que, por cuestiones de la vida, familiares, etcétera, etcétera, pues te desconectas un poco. Y entre que no tienes ganas y que el entorno no ayuda o la situación no ayuda, pues entonces yo tuve un parón, pues de unos años, de los que prácticamente, pues ensayaba muy poco, para comprobar que la gaita estaba en marcha y tal, que seguía funcionando, que no tenía ningún problema. Venía aquí al pueblo y aquí, pues sí me la traía y tocaba un poco más, cuando venía de vacaciones, un poco más asignadamente. Y así, pues he estado unos 4 o 5 años, hasta que ya el año pasado me empezó otra vez a picar el gusanillo y que fue cuando retomé un poco también la actividad del canal de YouTube. Y de hecho, pues el primer vídeo que subí después de casi 10 años, pues fue la primera vez que me fui a ese local de ensayo a ensayar. Bueno, salió horrible, pero bueno, digo, bueno, vamos a subirlo y es el primero. Vemos, Tirso, de que, bueno, se te va llamando para algunos eventos, por ejemplo, hace unos días en Vigo de Sanabria hubo la segunda edición de la Feria de la Artesanía, artesanos de aquí de la comarca, alguno también de Salamanca, y bueno, pues tú fuiste el encargado de abrir esa Feria de la Artesanía. ¿Te suelen ir llamando para estas cositas o para otras? Bueno, llaman muy poco porque yo tampoco me publicito como tal. Lo cual no quiere decir que si alguna vez me llaman, pues yo toco porque me gusta. A mí se me han buscado y se me han puesto contacto pues gente para bodas, de allí en Andalucía. Pues fui, hace no demasiado, fui a una boda en Granada, en Órgiva, y a otra en... Fue en Chiclano de la Frontera, en Cádiz, y era de gente de la Carvalleda que se casaba allí. Y entonces pues los amigos le buscaron gaiteros por la zona y tal. Oye, mira, es que esta gente para ir desde Zamora hasta allí me piden tanto. Y pues yo estoy en Sevilla, yo voy, entonces pues encantado. Y bueno, pues alguna vez en Vigo de Sanabria, pues en la procesión hemos tocado y algunas así, pero me gusta, pero no es lo que más me llama la atención. A mí lo que me gusta es tocar. Tocar. Y la canción o canciones que más te solicitan, ¿cuáles son? Estamos hablando antes del Mandil de Carolina, ¿lo tocas mucho o no? El Mandil de Carolina por lo general no, porque por esta zona no está tan solicitado. Aquí piden más otras canciones. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, antes, por lo menos la gente mayor que sabe bailar, pues te pedía el baile. El baile o las jotas, pero preferiblemente el baile. El baile que es corrido, jota, jota y agarrao. Y luego pues cantar, pues la ronda Sanabresa. Luego algunas canciones como Ay Lolita o La Isabel, si es muy conocida. Sí, La Isabel tiene que tener súper años, ¿no? Sí, bueno, es un romance que en origen la letra y ya la música ya se ha tocado. La Isabel es aquella que dice, en Madrid hay una niña que le llaman la Isabel. Sí, sí, esa es. Oye, mañana, que estamos a sábado todavía, mañana hay un concierto en Pedrazales. Sí, correcto. Pues si quieres tú anunciarlo. Bueno, hay un concierto de los Gateros de Pedrazales. Es en la plaza del baile de Pedrazales, en la plaza del Vallagona. Se entra a Pedrazales desde el lago, pues a mano izquierda. A mano izquierda. Es a las siete de la tarde y segundo turno ha ido, o sea, foro libre. Creo que hay cien sillas para gente mayor, para que se puedan sentar. Y luego, pues manteniendo las mascarillas y la distancia de seguridad, pues de pie, pues el aforo creo que era casi sin límite. Y en teoría, en teoría porque no, vamos, mi tío Modesto que se coroniza me ha dicho que sí, pero bueno, hasta mañana no lo sabré. Yo tocaré un par de canciones al principio. Hombre, hombre, es lo que yo te iba a preguntar. Tú vas a estar en el concierto de mañana de tus tíos allí en Pedrazales, ese concierto que hace tiempo que ellos no hacen un concierto. Y mira, después de que se ha aliviado un poquito el tema de la pandemia, pues bueno, ellos supongo que a buen criterio han dicho, vamos a hacer algo, ya que los eventos de la zona, mira, el mercado medieval no está, y hay otros eventos y fiestas que no se hacen en el pueblo, y han dicho, bueno, vamos a poner nuestro gallito de arena para que la gente tenga un poquito de alegría, que también nos hace falta, ¿verdad? Es necesario, sí. Yo también lo creo. Yo creo que sí, yo creo que es una muy buena iniciativa, porque ya sería, pues el año pasado no hubo ningún tipo de fiesta patronal, este año pues prácticamente no hay ninguna, como tú has dicho, el mercado medieval no se celebra, creo que la fe de artesanía del puente sí se va a celebrar al final. La fe de artesanía se celebrará el próximo día 20, del 20 al 23 de agosto en el puente de Sanabria, van ya por 27 ediciones, 27 años seguidos haciendo la feria de la artesanía. Entonces, pues son ya un par de años en los que casi no hay actividades culturales, es decir, así, típicas de la zona, y bueno, creo que es una muy buena idea, una muy buena iniciativa, y invito a todo el que quiera ir a conocer, si alguien no lo conoce, este tipo de música de la zona, pues que vaya allí a conocerlo. Muy bien, Tirso, pues hoy ha sido un placer estar contigo en estos minutos en la radio, aquí con tu compañía, hemos estado prácticamente una hora contigo, yo ya tenía ganas de que también estos temas de la gaita, que es algo muy propio de aquí, de la zona, son cosas del folclore de Castilla y León, cosas de hace un montón de años, de abuelos, tatarabuelos y demás, y la labor que tú haces con esas clases y lecciones que estás dando en el YouTube, poniendo tu granito de arena, y esas participaciones que vas teniendo también cuando puedes aquí en Sanabria, pues realmente me pareces una persona encantadora donde las haya. Muchas gracias. Una persona que es fácil de llegar a ti, que realmente, bueno, a ti también te gusta participar en las cosas que son de aquí, de Sanabria, porque tú lo llevas a Sanabria y la llevas en la sangre, claro. Sí, sí, yo, bueno, yo como digo siempre, yo me crié en un trocito de Sanabria que había allí en un piso de La Macarena, y de hecho casi no tengo acento de Sevilla, y bueno, la verdad es que sí, vamos, estoy encantado, amo Sevilla, que es mi ciudad natal, y me encanta vivir allí, y no la cambiaría por ninguna otra, pero bueno, aparte de Sanabria también, evidentemente me diría muchísimo, y en la medida de lo posible, pues hacer todo lo posible, poder mantener ese instrumento tan típico y tan característico. Bien hecho, Tirso. Pues si tú quieres añadir alguna cosa que te parezca, que quieras decir, pues o saludar a alguna persona que te esté escuchando, pues puedes decir los nombres, no pasa nada, aquí estamos entre amigos, esta radio es, ya sabes, una radio cultural, una radio que lo que quiere es la proximidad, y la relación entre las personas, y eso es fundamental. Bueno, pues en primer lugar, lo quiero darte las gracias a ti por la oportunidad, por haberte puesto contacto conmigo, para esta entrevista tan bonita, y que he disfrutado un montón, y aunque a veces un poco de nervio me ha hecho enzarabetarme un poco con la lengua, y solamente me gustaría mandarle un fuerte abrazo, y mucho ánimo a un primo mío, bueno, a mi primo Tarsi, que está atravesando un grave momento de salud, y ha sido muy reciente, y pues que sepa que estamos todos con él, y que todos le mandamos nuestros ánimos, y nuestra fuerza, y que seguro que va a salir de éste. Pues lo dicho, Tarsi, Tirso, Tirso, ha sido un placer estar contigo, a mi me gustaría que nos despidiésemos con una pieza musical, si puedes aproximarte un poquitín para acá con la gaita, que se escuche algo mejor, y que tema musical nos vas a interpretar. Pues mi abuelo cuando iba de romerías, y cuando iba a un pueblo a tocar una romería, una alborada, él iba andando siempre, entonces cuando atravesaba otro pueblo, él sacaba la gaita unos cientos metros antes, para que todo el pueblo se despertara escuchándole, y claro, la gente salía contenta a escucharle, entonces cuando pasaba por un pueblo, casi siempre iba tocando Levántate Morenita, entonces vamos a tocar Levántate Morenita. Dicen que esa canción estaba propuesta para ser el himno de Castilla y León. Ah, pues no se ríe. Sí, yo lo leí hace tiempo, Levántate Morenita, Levántate Resalada, ¿no? Efectivamente, pues Levántate Morenita, la versión sana bresa. Bueno, pues Tirso, un placer, y ahora nos despedimos con tu actuación, aquí en los estudios de Onda Rural FM, lo que sí que vamos a pedirle a Tirso, es que se aproxime un poquitín hacia acá con la gaita, vamos a ver si podemos escucharlo a las mil maravillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues nada, agradecerle a Tirso la asistencia aquí en los estudios de Onda Rural FM, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, ha sido realmente una sorpresa también el conocer a una persona, que nosotros realmente no habíamos mantenido siquiera, apenas una pequeña conversación para entablar la cita del día de hoy, y hoy realmente hemos descubierto a una gran persona, a un gran sanabrés y por supuesto también a un gran gaitero. Gracias Tirso, te deseamos toda la suerte del mundo.